hola muy buenos días espero se encuentren muy bien vamos a dar inicio a nuestra sesión de actividad física para el día de hoy vamos a trabajar glúteos piernas y abdomen necesitamos una colchoneta necesitamos una silla y pues nada la mejor actitud siempre vamos a dar una esperita mientras llegan las demás personas hola buenos días muy bien mi nombre es mauricio ortiz soy docente también de educación física y la profe marisol les mando muchas saludes me lo recomiendo mucho y nada pues vamos a hacer la sesión del día de hoy para hoy tenemos estimulación muscular vamos a trabajar glúteo pierna y abdomen necesitamos una silla necesitamos una colchoneta y siempre la mejor actitud agüita recuerde que es muy importante no realizar actividad física en ayunas estamos acá gracias al centro comercial ayuelos al club ayuelos en casa entonces nada pues la mejor actitud esperemos unos minuticos mientras llegan las demás personas y ya damos inicio pueden tener entonces a la mano su colchoneta su silla y vamos a hacer pues nuestra fase inicial con un buen calentamiento una movilidad articular un estiramiento y la parte central pues la vamos a disfrutar bastante ya que es de gran beneficio para nuestro sistema corporal bueno muy buenos días para todos los que se están conectando ya en dos minuticos vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy bueno entonces recuerde agüita colchoneta y una silla de acuerdo siempre tenga un buen espacio en el cual se pueda desplazar no se vaya a golpear con ningún elemento procure también que su espacio pues esté ventilado que esté siempre aireado para para sí mismo que usted disfrute su espacio de acuerdo bueno último minutico y vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión bueno ultimando los últimos detalles muy buenos días para todos buenos días esperanza muy buenos días para todas las personas que se conectan saludos de la profe marisol ella va a estar pues mañana me pidió el favor de que le le reemplazara entonces espero que ustedes estén estén acompañándome y realizando esa señora miriam buenos días qué bueno saber de ustedes qué chévere que estén acá vamos a hacer una muy buena sesión listo entonces vamos a dar inicio bienvenidos separamos las piernas ubicamos el mejor espacio espero que me vean muy bien que la música se escuche igual pues escuchó sus es que veo sus comentarios bien separamos las piernas apoyamos talón y elevamos punta de pie mantengo la espalda recta ahora seguido los dos al mismo tiempo fase inicial calentamiento con movilidad articular muy bien siempre regulando la respiración ajuste corporal marcando pues siempre la tensión abdominal para proteger la espalda vamos volvemos al primero uno y uno apoyo talón elevo punta de pie y voy balanceando cambio apoyo punta y elevo talón muy bien el puño separo perfecto cuatro tres dos los dos arriba y abajo pase inicial empezamos de pies a cabeza vamos mantengo una más cuatro tres dos piso al centro va piso voy balanceando los brazos muy bien manténgalo ahí último cuatro tres dos pierna lateral acompañe el movimiento con el brazo muy bien mantengo último cuatro tres dos piso al frente va grande agrega el movimiento con los brazos como si trajera algo de arriba al abajo proyecto al frente cuatro tres dos cruzo vamos agrego los dos brazos y cruzo pierna alterna buen calentamiento vamos cruzo atrás igual derecho izquierda para que haya un buen balance muscular espero me vean bien me escuchen bien cualquier novedad la escriben y la corregimos vamos cruzo perfecto lugo mantengo una más cuatro tres dos talones atrás muy buenos días Lucía señora Parito buenos días talones atrás vamos elevo los hombros tres flexiona rodillas por el frente la mano se acerca al talón eso es pero no imprime el tronco ¿listo? mantenga siempre su espalda recta hasta donde su cuerpo lo permita ahora lateral al costado muy bien regula la respiración vamos una más cuatro tres dos elevo rodillas marca el movimiento con el brazo alterna brazo contrario a la pierna en movimiento ¿qué tal si no avanza? y atrás no quita la buena frente último regresa balance elevo el hombro en cada extremo muy bien manténgalo ahí elevo los dos hombros en cada extremo muy bien perfecto una más atento cuatro tres dos rotación de los hombros atrás todo el tiempo en movimiento para generar un buen estímulo vamos rotación atrás perfecto cuatro tres dos rotación al frente calentamiento general pero específicamente miembros inferiores ¿listo? trabajamos glúteo pierna listo y abdominal cuatro tres dos repite talones atrás agrego los brazos flexiono rodillas con ese movimiento avance cuatro vamos muy bien Antonio buenos días Dilma buenos días al frente Claudia muy bien buenos días adelante venga al frente excelente cuatro tres dos repite pierna lateral acompaña el movimiento con el brazo y avanza cuatro atrás al frente muy bien un saludo a la distancia para todos los conocidos para los que conozco por primera vez lateral vamos piso atrás atrás acompañe el movimiento con el brazo procura que su espalda siempre esté recta que la respiración se continúa perfecto los dos brazos venga al frente y sigo alternando piernas atrás al frente talones y flexiona los codos márquenlo ahí entonces le recuerdo mi nombre Mauricio Artis educador físico acompañándonos por el día de hoy muy bien con esta sesión de estimulación muscular específicamente trabajo de abdomen glúteo y pierna bien materiales colchoneta una silla agüita y una bola alimentaria ¿cierto? descanso trotamos ahí en el puesto o marchamos muy bien balance vamos a complementar nuestro calentamiento con estiramiento brazos arriba perfecto atrás brazos atrás al frente chupa con la espalda excelente y mantengo ahí cuatro tres dos hacia abajo mantengo la espalda recta mantengo ahí buenos días Rosa qué bueno que estén acá con nosotros chupa el vuelo en casa les da la bienvenida bracito cruzado cambiamos buenos días Fabiola mano derecha hombro izquierdo sigo con el patrón básico de movimiento balanceo perfecto cambiamos y sigo muy bien grupo descansa flexiona el cuello costado derecho con la mano derecha hago una leve presión en el hombro izquierdo cambiamos cambiamos dentro del pecho descansa voy arriba piso al centro bajo perfecto perfecto traslado el pie adelante y atrás bien separo y me quedo hombros en movimiento brazos flexiono rodilla derecha y extiendo rodilla izquierda atrás perfecto cambiamos apoyo cambio y la misma acción recuerde que su calzado preferiblemente debe ser penic ¿cierto? que tenga buena amortiguación que esté ajustadito que esté amarrado descansa flexiono y los dos muy bien separo lateral y marco una pequeña sentadilla recordando que este va a ser nuestro trabajo principal glúteos abdomen y piernas descansa muy bien mano derecha pie derecho y sigo un movimiento con el brazo izquierdo muy bien mantengo ahí perfecto buen trabajo cuatro tres dos cambiamos apoyo y balanceo después de realizar la actividad de acuerdo a sus capacidades siempre está la propuesta pero el cuidado debe ser de su parte si conoce alguna patología alguna lesión téngalo en cuenta flexione y eleve rotación con el cuello del pie con el tobillo cambiamos apoyo y eleve rotación muy bien cuatro tres dos descansa marcha treinta segunditos para que se hidrate mantengas el movimiento mientras nos hidratamos entonces vamos trayendo los elementos de acuerdo de acuerdo una sillita puede ser la del comedor puede ser una silla plástica y tenemos a la mano también la colchoneta bien vamos a trabajar entonces muy buenos días para todos bien voy a ubicarme en forma diagonal de tal manera que me salgo en eso listo voy a colocar mis pantorrillas cerca a la silla de acuerdo vamos a marcar sentadillas normalitas tocando y elevando de acuerdo por un minuto empezamos un minuto de sentadillas buen ajuste eso es abdomen contraído espalda recta acompaña el movimiento con los brazos muy bien un minuto de trabajo bien en los cuales va a estar cuarenta y cinco segundos de sentadillas de acuerdo y quince segundos de descanso el descanso lo va a hacer caminando lo vamos a movilizarse por el por el espacio de acuerdo vamos muy bien va a estar recta vamos grupo último descanso trotecillo muy bien variación vamos a marcar la misma sentadilla con una sola pierna de apoyo de acuerdo siempre mostramos la acción y luego la hacemos entre todos entonces sentadilla y elevo elevo y proyecto de acuerdo un solo apoyo me siento perdón me siento y elevo agregamos un trabajo adicional para cuadrices de acuerdo preparados empieza va extiendo suba su espalda de forma vertical muy bien grupo arriba proyecto vamos agregándole elementos a nuestra sentadilla ya descansamos los brazos de acuerdo proyectamos igual 45 segundos y 15 segundos de recuperación descansa trotecito 15 segunditos de recuperación la misma acción para complementar si quiere gira la silla o usted suque ahí quietecito pero siempre que haya una muy buena ubicación preparados 4 3 2 empezamos voy abajo estiro y voy arriba voy arriba muy bien espalda recta me siento y extiendo pues acá estamos trabajando glúteo mayor cuádriceps también un poquito de abdomen ya que es nuestro estabilizador principal para ponernos de pie para sentarnos vamos arriba y abajo buen trabajo manténgalo ahí últimos segunditos perfecto grupo y trotecito y trotecito en el puesto si no quiere trotar apoya punta del pie y reba talón si no quiere hacerlo camina adelante y atrás da una vueltica por la sala por su espacio listo una variación más ¿de acuerdo? me voy a sentar voy a extender las rodillas y voy adelante arriba adelante listo tenga en cuenta que la silla no se le puede correr si el fronte es de plástico para que la pegue a la pared sandita recta vamos arriba extiendo fuerte muy bien regule la respiración muy bien grupo una más vamos muy bien sigue arriba últimos segunditos entonces tenemos variaciones por cuatro sentadillas ¿de acuerdo? sencillo para que lo haga en casa para que lo comparta con su familia para que invite a todos los de la casa lo ideal es que todos estén ahorita tempranito al igual que el video grabado lo puede repetir las veces que quiera trotecito muy bien primera parte sentadilla normal la variación pierna derecha me siento y extiendo una pierna segunda me siento y extiendo la otra pierna y tercero me siento y extiendo las dos ¿de acuerdo? muy bien vamos a ubicarla sigue al costado espalda recta se apoya y balance atrás y flexiona adelante una pequeña tijera si se dificulta si se dificulta si hay molestia por marcar esta acción simplemente toca y eleva vamos 45 segundos de trabajo arriba y abajo perfecto queda 20 segundos vaya bien atrás y flexione y adelante recuerden no pierda la postura del tronco espalda recta últimos segundos descanse trotecito mientras desplaza su cuerpo al otro costado muy bien tome aire muy bien Diana buenos días Holgita buenos días perfecto seguimos con la otra pierna apoyo flexiono extiendo y voy abajo si le es posible ¿listo? si se dificulta no hay problema simplemente toca atrás y toca adelante sin hacer la mayor acción abajo muy bien vamos en este momento nuestro cuerpo ya está aumentando más su temperatura algunos están sudando bien vamos arriba ajuste abdominal todo el tiempo perfecto muy bien voy abajo voy arriba últimos segunditos descanso marcha y seguimos muy bien se ubica detrás de su silla y va a elevar a los costados ¿de acuerdo? de forma alterna mantengo marcha preparados toma aire profundo excelente vamos buen apoyo si en el caso suyo la silla es muy bajita pues mantiene siempre la postura ¿de acuerdo? preparados ¿listos? empieza lado a lado mantengo espalda recta empezamos a involucrar un poquito más piernas cuadriceps esquiotibiales abductores perfecto espalda recta muy bien lado a lado mantengo último segundo vamos arriba lateral lateral descanso marcha en el puesto en cada cambio de ejercicio se puede hidratar si lo necesitan muy bien grupo siguiente sola derecha sola izquierda ¿listo? bien pero vamos a tener una variación entonces flexionamos la rodilla y separamos al lado para que lo observe mejor la acción sería esta ¿de acuerdo? preparados tomo aire profundo al cambio de la música solo derecha va una dos espalda recta abdomen contraído combine siempre el movimiento con la respiración para que esté más cómodo eso es sigue arriba y abajo espalda recta buen trabajo grupo vamos arriba 45 segundos de trabajo y 15 de recuperación bien vamos arriba repite descansa muy bien trotecito en el puesto camine por su entorno la misma acción para complementar flexiono y separo ¿de acuerdo? pero recuerden no inclinar el tronco ¿cierto? no es que no lo podamos hacer simplemente hay un ajuste principal que vamos a cuidar y la elevación y la elevación siempre va a estar presente vamos arriba tomo aire cuando estoy tranquilo cuando la pierna está abajo y cuando la pierna va arriba exhalo perfecto perfecto vamos arriba flexione la rodilla de apoyo mantengo bien buen trabajo vamos arriba fuerte últimos ayuntos descansa marcha listo entonces tenemos de pie laterales tenemos también flexión de rodilla y abducción flexión y abducción y el siguiente extensión atrás ¿de acuerdo? entonces me ubico de medio lado para que me observe mejor extensión y lo marco de forma alterna listo alternando derecha izquierda así tendríamos cuatro ejercicios sentados cuatro ejercicios de pie y vamos alistando la colchoneta para trabajar la parte de abdomen ¿listo? muy bien espalda recta abdomen contraído contraiga el abdomen y contraiga los glitos vamos últimos últimos segunditos arriba vamos cuatro tres dos uno descanso colchoneta 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 alíste su colchoneta muy bien rodela que quede bien ubicadita y nos vamos con la siguiente entonces me ubico de medio lado o diagonal para que me pueda ver mejor ¿de acuerdo? entonces se sienta acostadito apoye muy bien ahí para que me pueda ver mejor ¿listo? bien acostado apoye la cabeza la espalda la cadera vamos a extender las dos rodillas y elevamos una y una una y una de forma alterna eleva las piernas eso es y mantiene ajuste el abdomen 45 segunditos vamos arriba fuerza fuerza grupo vamos alternando contraiga el abdomen mantenga la respiración siempre controlada perfecto apoyo y descanso ¿listo? siguiente 15 segunditos de estiramiento ¿cierto? pueden acostarse y extiende relájese golpecitos apiado en el corte listo flexionamos las dos rodillas ¿listo? separamos las piernas y apoyamos proyectamos arriba puente 45 segundos arriba muy bien manténgalo ahí arriba y abajo muy bien muy bien el eco repito elevo proyecto arriba puente arriba y abajo contracción vamos a terminar contracción de los glúteos vamos últimos segunditos 5 4 3 2 1 y descansamos muy bien recuerde que si hay buen tono muscular a zona media podemos levantarnos hacia adelante si no lo ideal es juntarnos de medio lado ¿de acuerdo? bien vamos con dos ejercicios el primero ¿cuál fue? acostaditos si de pronto se dificulta y no lo quiere trabajar acostado lo trabaja sentado y alternando ¿de acuerdo? la segunda acción puente separando las piernas al ancho de la cadera apoyando manos ante brazos y elevando ¿listo? vamos con el tercero oblicuos flexionamos rodillas acercamos los talones a los glúteos las manos van a tratar de alcanzar los tobillos ahora lateral lado a lado ubicando la mirada diagonal arriba lado a lado muy bien cuarenta y cinco segunditos vamos buen trabajo perfecto grupo vamos voy trabajando desde casa ya tengo flipas y hielos en casa vamos arriba levanta ligeramente la espalda eso es vamos últimos segunditos cuatro tres dos uno descansa extiendo atrás y descanso 15 segunditos puedo elevar bien vamos a trabajar entonces último ejercicio vamos a hacer el último ejercicio abdominal para tener cuatro ejercicios de cada uno y volver a repetirlos todos ¿de acuerdo? mantengo preparados elevamos voy a buscar apoyando la cabeza elevando y cruzando tijeritas ¿listo? no tengo que hacer una gran altura si ya tiene un dominio de ese ejercicio lo puede trabajar acá o simplemente levantando los pies del piso muy bien ajuste abdominal para que proteja la parte baja de la espalda siempre es importante que lo tenga presente vamos 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 cruzadito buen trabajo grupo abdomen contraído todo el tiempo último segundo vamos y descansa apoyo me levanto de medio lado y hago el cambio y la transición de forma pausada para que no me vaya a dar marea agüita grupo vamos vamos muy bien perfecto muy bien un saludo muy especial para todos esperanza luz miriam lucía amparo antonio dilma claudia rosa fabiola paola dilma diana olga rosa leticia tatiana maria eva cecilia muy bien que rico que estén acá acompañándonos mucha agüita muy bien repetimos vamos para la segunda serie de todo de acuerdo espero que nuestro nuestro sistema ya esté muy activo esté bien calientico y seguimos vamos con la primera de acuerdo recuerda sentadilla piernas separadas proyección de brazos para mantener un mejor equilibrio empieza va sentadilla proyecte los brazos al frente y abajo 45 segunditos no son nada vamos arriba proyectese espalda recta buen trabajo para glúteos para muslos cierto y pantorrillas buena estabilidad arriba fuerte muy bien grupo sin hacer trampa solo toca y va arriba perfecto vamos arriba muy bien últimos segunditos y descansa vamos pateando al frente alternando 15 segunditos para recuperar perotecito en el puesto muy bien vamos a agregarle la segunda fase sentadilla y extensión de rodilla derecha por 45 segundos vamos separo piernas ajusto ajusto recuerde si se le mueve se le corre apóyela contra la pared sentadilla venga extiendo sentadilla extiendo solo la derecha recuerde que esta acción si en algún momento le genera fatiga a la rodilla la puede reemplazar todo el tiempo con extensión estando sentado listo vamos arriba fuerte manitos a los costados proyecte arriba que lo suba un solo pie ahorita hacemos el tren de la silla que es parecido vamos arriba proyecte arriba último cuatro tres dos descanse pataditas al frente alterno pataditas cruzadas pataditas laterales y que transcurran esos 15 segunditos atrás muy bien siguiente sentadilla marcando la misma acción empieza va voy arriba extiendo voy arriba se recuerde combinar la respiración tomo aire y en el baño de esfuerzo exhalo siempre vamos arriba proyecto esto es una pequeña ayuda con la silla eso es para que lo trabaje cómodo desde su casa en compañía de su familia vamos arriba con club ayuelos en casa centro comercial ayuelos vamos arriba proyecto arriba muy bien buen ajuste últimos segunditos cuatro tres dos arriba último y descanse trotecito 15 segunditos de descanso y vamos con la variación sentado extiendo las dos rodillas al frente listo empieza va extiendo arriba brazos a los lados arriba y abajo vamos 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 arriba fuerte arriba y abajo muy bien arriba fuerte excelente vamos muy bien preparados últimos segundos mucha fuerza abdominal buen apoyo separe las pernas y arriba fuerte último y descanso trotecito ahí están las cuatro propuestas iniciales listo espalda recta preparado de una vez para generar un mayor estímulo pierna al lado venga lado lado ajuste abdominal 45 segunditos de esta acción vamos arriba y abajo fuerte muy bien perfecto siempre que trabaje en casa procure con anticipación ubicar y adecuar su espacio para que esté cómodo para que no se vaya a chocar con nada ni con nadie si está en compañera de su familia que rico mantengan la distancia entonces para que no se vayan a friviar no se vayan a chocar lado a lado preparados listos descans trotecito si quede rodee su cilla muy bien eche una ojeada a la ventana perfecto muy bien solo pierna derecha flexione talón al glúteo flexión de rodilla vamos arriba y abajo perfecto eso es excelente vamos arriba fuerza mantengo muy bien la última partecita vamos a trabajar entonces desde el suelo con abdominal mantengo cuatro tres dos uno descansa quince segunditos quince segunditos descanse se hidrata si lo necesita muy bien importante antes durante y después de la sesión hidratarnos preferiblemente con agua por recomendación haga lo posible por ingerir algún alimento algo livianito cuatro tres dos empieza el otro costado espalda recta ajuste el abdomen pues vamos a sentir un poquito más de trabajo en glúteos muy bien perfecto sigue espalda recta ajuste su abdomen todo el tiempo muy buen trabajo muy bien nos esperamos todos los días lunes a viernes de siete a ocho de la mañana por este medio la página del centro comercial ayuelos club ayuelos en casa cuatro tres dos uno descansa muy bien entonces tengo laterales ahí vamos ¿no? siguiente extiendo apoyo y elevo ¿de acuerdo? una variación ahí siempre vamos a cambiar si en algún momento se dificulta trabajar la sentadilla preparados listos empiezo extiendo buen trabajo para cuádriceps para proteger la rodilla mantengo no es velocidad es marcar la acción adelante y atrás lista la música nos va a servir ¿cierto? como un activante muy bien pero no necesariamente tenemos que sentir la música vamos arriba fuerza lado ahí arriba últimos segunditos descansa muy bien se traslada al otro costado respira profundo unas pataditas ahí al frente preparados preparados apoyo elevo inicio extiendo ajuste abdominal respiración continua flexione la rodilla de apoyo y extiendo adelante y atrás muy bien extiendo adelante y atrás buen trabajo vamos 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 preparados listo seguimos cuatro tres dos descansa listo aleje la silla un poquito traiga tu colchoneta y recordamos los cuatro movimientos que teníamos primero ¿cuál era? totalmente acostado extendiendo y alternando las piernas si se dificulta si todo el tiempo no puede estar acostado hágalo sentadito no hay problema la segunda apoyo puente flexionando perdón proyectando la cadera hacia arriba tercero oblicuos trabajándolo de forma interna cruzadita ¿de acuerdo? y el último tijeras ¿de acuerdo? extiendo preparados listos empieza vamos grupo siga el movimiento ya casi finalizamos nos queda la evaluación ¿no? a ver que tan fuertes quedamos vamos arriba ajuste su abdomen últimos segunditos vamos arriba arriba fuerza descanse extiendo proyecto voy separando las piernas recuerde apoyo el puente proyectando cadera arriba y abajo sin tocar la colchoneta con los glúteos arriba regula la respiración muy consciente muy tranquilo vamos vamos arriba últimos 15 segunditos fuerza contraiga el abdomen contraiga los glúteos proyecte 5 4 3 2 1 descansa muy bien buen apoyo acerque quizás los talones un poco más a los glúteos y va a marcar laterales elevando un poquito la espalda de la colchoneta empieza va vamos 45 segundos ya queda quizás la mitad vamos no llegue la mirada arriba no descolgue la cabeza vamos lado 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 últimos segundos vamos mucha fuerza grupo buen trabajo vamos recuerden de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana descanse extiende y nos vamos con el cruzadito ¿no? pero regalense sus 10 segunditos que le quedan de descanso variación si quiere apoya a todos ahora extiendo y cruzadito si de pronto siente molestia en la parte baja de la espalda ¿sí? si se siente cómodo síguelo trabajando muy bien para alcanzar a observarlos eso es muchos saludos para todos ya pronto nos encontraremos vamos respire todo el tiempo cruzadito vamos que sus pies no toquen el piso vamos vamos mucha fuerza desde acá los estoy viendo vamos arriba no paramos vamos ajuste su abdomen descanse agüita grupo muy bien nos vamos con la parte chimbe en huechona evaluación tome agüita muy bien saludos a Cecilia María Eva Esperanza Fabiola bien el test de la silla cruzamos voy a empezar sentadito extiendo y con la fuerza de una sola pierna me levanto y me acuesto me acuesto me siento perdón arriba dos tres y cuatro muy bien vámonos con el otro costado lo mismo sentadilla extiendo toda la fuerza de la planta del pie y del cuadricex tienen que activarse para que usted eleve arriba muy bien arriba vamos arriba último fuerza y descansa tres besitos en el puesto listo marcamos paso toca vamos a hacer una recuperación activa y hacemos nuestro estiramiento listo para relajar un poquito desplace lateral relaje los brazos muy bien relaje los hombros solo con desplazamientos laterales vamos lateral muy bien grupo perfecto perfecto mantengo ahí paso toque en el puesto sencillo muy bien vamos recuperación activa distensionando de la carga que se realizó diagonal adelante suave proyecto proyecto atrás adelante venga frente atrás descanso talones atrás y recuperamos y recuperamos ahí muy bien un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan recuerden lunes a viernes 7 a 8 de la mañana club ayuelos en casa centro comercial ayuelos les invita les da la bienvenida pensando siempre en su bienestar eso es cruzamos por el frente bien el trabajo principal para el día de hoy glúteo pierna y abdomen sencillito con buenas repeticiones 12 diecitas 4 ejercicios diferentes para cada uno muy bien Mercedes buenos días cruzamos atrás perfecto grupo haciendo una buena recuperación apoyamos y marchamos siguiente la idea de esta última partecita es relajar es distensionar toda esa carne que se llegó a producir cuando estábamos sentados cuando estábamos detrás de la silla cuando estábamos acostaditos a cada uno de pronto se nos dificultó en algún otro ejercicio vamos a seguir apoyo y elevo apoyo y elevo proyecto arriba venga sigue mantengo 4 3 2 ahora talón atrás talón talón eso es recuperamos de forma activa y ya viene nuestro estiramiento fase final quizás la fase más importante alguno nos da pereza ay no tengo que salir igual siempre es importante que se regale el estiramiento muy bien agüita 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 y vamos con la recuperación espero que les haya ido muy bien que estén sudaditos que cada uno lo haya realizado a su ritmo y seguimos bueno vamos a separar las piernas vamos a relajar los hombros al frente perfecto arriba y abajo al frente y atrás descanse proyecte muy bien vamos a movilizar suavemente la cabeza con movimientos cortos controlados que no nos demareo listo no acciones rápidas más bien pausaditas descansamos miramos al frente arriba y abajo perfecto descansamos enfatizamos en qué en lo que trabajamos miembros inferiores y nuestro centro abdomen contraído espalda recta y me inclino hacia un costado respire profundo cuatro tres dos descansa cambio apoyo extiendo flexiono y me inclino al costado respire profundo muy tranquilo muy relajado recuerde que los videos quedan grabados muy bonito es que lo hagamos en vivo pero igual si de pronto por alguna situación no lo puede hacer o lo quiere compartir con su familia vaya y nos busca en la página de Ayuelos centro comercial Ayuelos y Ayuelos en casa descansa un paso adelante con el pie derecho me inclino y descuelgo los brazos no descuelgo la cabeza si quiero miro el piso pero no descuelgo la cabeza esto miramos al frente o diagonal apoyamos talón elevamos punta de pie y seguimos movilizando brazo izquierdo perfecto cambiamos apoyo primero planta de los dos pies y proyectamos en balanceo apoyamos talón elevamos punta de pie y seguimos en movimiento descanso apoyo enlevo y descanso mano derecha sobre el costado izquierdo y me inclino muy bien fase final fase de recuperación ya revisamos el estímulo que necesitábamos y vamos a dejar nuestro sistema nuestro cuerpo descansadito relajado descansa muy bien mano derecha pie derecho flexionamos la rodilla proyectamos la cadera ligeramente adelante y separamos el talón la cruz si se dificulta trabajar en un solo apoyo se coge de algo se apoya de la silla una pared del compañero perfecto cambiamos apoyo flexiono elevo extiendo y separo proyecto la cadera hacia adelante muy bien descanso flexionamos la rodilla apoyamos y elevamos muy bien un saludo para todos señor Amparito muchas gracias por su mensaje a todos los participantes muchas gracias por estar con nosotros por regalarse este momento por regalarse salud elevamos y proyectamos lo mejor que podemos hacer desde casa es aumentar nuestro sistema inmune todas nuestras defensas a través del ejercicio descansamos cruzamos pie derecho sobre pie izquierdo brazos arriba y extiendo descanso cruzadito voy arriba y extiendo de nuevo descanso brazo cruzado flexionamos el cuello al costado derecho y seguimos relajando más allá última partecita cambiamos descansamos descansamos recuerde que es muy importante que realice actividad física mismo cinco veces en el día no importa en qué jornada pero lo importante es movemos mentón al pecho último miramos arriba y descansamos vamos a hacer uno último para glúteos ya que fue el trabajo principal vamos a ubicarnos detrás de la silla vamos a cruzar apoyar y marcar una sendadilla pero ya no con repetición sino simplemente manteniendo el movimiento para hacer el estímulo del estiramiento percibir ese estiramiento descansamos cambio apoyo muy bien muchos likes muchos corazones muchos saludos para todos descanso muy bien vamos a pegar los tobillos vamos a inclinar lentamente hacia adelante y dejamos caer los brazos muy bien no descolgue la cabeza trate de tocar la punta de los pies con sus dedos de la mano descanso cruzadillo muy bien relajamos soltamos brazos soltamos piernas muy bien perfecto trabajo solo nos queda decirles muchas gracias principalmente al centro comercial Ayuelos a ustedes por su participación y nos encontramos en una próxima oportunidad muchas gracias por su tiempo que tengan un bonito día cuídense mucho cuídense a sus familias listo escríbame cómo les fue cómo se sintieron qué rico que participaron con nosotros bien grupo listo ya hicimos nuestra actividad entonces espero que tengan un feliz día y nos encontramos la próxima listo Paola a Holgita nuevamente a todos Fabiola Amparito Mercedes Esperanza Fabiola Cecilia María Eva Tatiana Leticia Rosa Olga Dianita Dilma Paola Fabiola gracias a todos Claudia Dilma Antonio Amparito Lucía Luz Miriam Esperanza muchas gracias a todos que tengan un bonito día chao cuídense mucho Todo hereto sentido Gracias.